¡Feliz Navidad! En el Hobby Lobby, encontramos algo chido en el Hobby Lobby Pues tuvimos suerte y encontramos algo muy chido Y lo van a ver en el video Y encontré este set en la tienda Ross Habían varios sets, habían unos Hot Wheels también Pero no estaban tan interesantes como este Y era el único, el único set que encontré de esos Que van a ver a continuación en el videíto raza Y al final van a ver en el video el recuento De todas las joyitas que salieron dentro de la caja Dentro de ese set navideño Ya con ciertos matices navideños este videíto raza Para que se divierta un rato este 24 Para mí, una excelente pieza Una excelente pieza Y lo mejor el precio raza El precio, ey, $9.99 A $11 dólares con todo y los taxes Buenísimo, buenísimo, me gustó mucho En el Target creo que, o en la Walmart Creo que estaban vendiendo ese set Arriba de los $30 raza más o menos Así que el que lo compró en el Ross Pues se rayó tal y como yo Bueno, ahí se los dejo raza el videíto Denle cariño Déjenme su poderoso like si les gustó el video Si les gusta el contenido Suscríbanse raza No sean malos Y nos vemos en un próximo videíto raza, ok? Y pues aquí les dejo este videíto para que lo disfruten Se pone muy chido, se pone bueno Al final como les digo el recuento de las joyitas Vamos a abrir uno por uno ahí Y se van a divertir un chingo, eh? Por cierto, feliz navidad raza Y próspero año nuevo para todos raza Que se diviertan este fin de año Que ya lo merecemos raza Yo pienso que este sería El año con más libertad que hemos tenido En los últimos 3 años o 4 años Pero bueno Denle cariñito al video pasado raza También Me fui a meter a un target ya tarde Para ver Cómo había quedado la tienda, no? Y me tocó ir a barrer, no? Ahí se los Ahí se los recomiendo Dejen su poderoso like igual Y suscríbanse al canal, bueno Nos vemos en la próxima raza Seguimos tirando más videítos Toda la semana De lo que vayamos encontrando por ahí Basureando los targets y los walvars, sale? No, raza, qué pedo Bueno Bueno, bueno, people Venimos a ver aquí el Hobby Lobby Nunca encontramos nada bueno Pero, pues Hay que ver qué onda, no? Hay que ver si Si hay algo, no? Porque aquí hace, qué? Varios meses Que no tienen nada, eh? Que no han colgado nada Ni nada nuevo Ni nada chido Y... Bueno, lo último que nos encontramos aquí Hace varios meses atrás Fue un chase Ok Pausa y regreso, raza Vamos a ver qué hay adentro, sale Igual, raza, no veo nada, eh? No veo nada, eh? Ay, alcandes tripe, raza De Hot Wheels, pero no No, no lo creo, eh? Si hubieron de Hot Wheels aquí, pero Pero nada que ver con el Candy Stripper, no? Space Jam, lo mismo que se ha venido quedando Cálmate, no te desmayes Vamos a poner aquí Bueno, vamos a ver aquí A ver si han puesto algo chido Ay, sí Bueno, hay uno que otro más o menos bonito por acá Creo que sí Va a salir el videíto Vean esta Vean esta Es una Cheyenne De Pan Am Ok Está muy buena Diez baros Diez baritos Posiblemente nos la llevemos Todavía no sé, raza Esta sí la estamos colectando Y vean aquí hay Ay, yo creí que era Chase, raza Pero no, miren No es Chase No creo que sea Chase Ok Dos piecitas nuevas Está muy bien Vamos a seguir por aquí Viendo acá No Obviamente pues los Chase Va a estar bastante difícil Vean este Lord Rider Bel Air Está muy chulo, eh? Está muy bonito, raza Vean aquí hay otro Lord Rider El Impala Y está como con detalles En Óxido Está muy bonito, eh? Está muy chido, raza Bueno, por lo menos visualmente Creo que la vamos a hacer el día de hoy Está chévere De esta no tengo, eh? Esta es Green Line Vean esta otra Wow, qué bonita está, eh? Pero militares no estamos colectando, raza O sea, si nos metemos a esto O sea, si nos metemos a esto Ya es de meterse de lleno A la misma, no? A la misma línea Y no Creo Poder colectar todo Ese es un problema O sea Vean Tenemos un par de jeeps Vean estas troquitas que están acá Wow Son grúas de la Shell Súper chingonas Ya teníamos mucho tiempo de no venir, raza Así es que Encontramos un par de joyitas aquí más o menos Vean este del UPS Fuchila Si fuera Chase Posiblemente sí Pero ni creo que ni Chase Vean este ya se salió de su lugar Ok Vean este otro camioncito Está muy chido Tremendo camionzote Vean este otro Vamos a colocar este de nuevo por aquí Y Vean Es un Mac Con su palangana y todo Está muy chido Vamos a checar aquí, raza A ver qué onda Ok Vean No sé si algún hunter ha pasado por aquí Si ya pasaste en mi brother Avísame si encontraste todo esto por aquí Ok Johnny Lighting No Ya la vi Vean nada más esta Chevrolet 3500 Golf Está buenísima Y por 8 baros está muy chido Vean nada más que chulada Troca Pero como les digo No es una línea que yo estoy coleccionando Eso es lo cabrón Ok Pero esta troca De mantenimiento está muy chida Bastante Bastante chido Creo que es lo mejorcito De aquí hasta el momento Pero por lo menos vimos algo Raza Ya para Distraernos un poco Wow Este no lo había visto Miren nada más Este si parece No parece Fantasía Vean nomás No parece fantasía Por 10 baros Está muy bien Raza Hasta parece Team Transport Miren esto Yo creo que no lo vamos a encontrar Vean De Indiana Jones Por 5 dólares Creo que no lo vamos a llevar En ningún lado Creo que los he visto así De Indiana Jones Los aeroplanos De Indiana Jones Están muy chidos Raza Tenemos uno aquí Vamos a ver si hay algo más Por aquí Estos son los Color Shifter Por aquí está El Advan Todavía 7.99 No está mal Raza Te los venden más caros En la reventa Vean aquí hay más Este Ajá Ok Vean Vean nomás Que chulada Y por 12 Si lo vamos a llevar Me lo voy a llevar Por fin encontramos algo chido Aquí en el En el Hobby Lobby Raza Esto está bastante escaso Está bastante difícil Encontrarlos Y por 5 baros Está muy bien Raza Están bien chidos Pensé que nunca Me los iba a encontrar Pero aquí están ya Ok Y aquí está el otro Vean Es el mismo No Ok No lo llevamos Raza Vamos a poner Que quitamos De ahí En su lugar Por aquí arriba Ok Esto sí Está bastante Bastante Chingón Raza Encontrar las dos Aquí Está bastante chido Por 4.99 Cada una No está mal Ok Ahora sí Raza Pauso Y regreso Nos vamos A la próxima tienda A ver que hay Si salió venir aquí Por los 70 aniversario De Matchbox Los Sky Boosters De Indiana Jones Super chido Raza Pausa y regreso Vean nada más Wow 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 Pausa y regreso A ver que sale Andamos en un O'Reilly's Tipo Vean O'Reilly's Exclusive Vean Me parece que si hubo aquí Vean que cajita es esta La Hammer Está super chingona Esta Hammer Raza Pero no sé si Si va a ser buscada O no Pausa y regreso Raza Este me gustó Un chingo Este Por las piezas Que trae De construcción Está chido Pero la neta No vale la pena Todo esto Ok Por 10 dólares Creo que eso es lo que valen aquí Están caros Pausa y regreso Vamos a ver si vamos a la otra tienda Aquí no hay nada Hemos llegado por acá Raza Yo creo que si hay algo chido Ya nos vendemos Me dice el muchachón No puede ser Le digo Pero ahí está Vamos a ver si Si hay algo ahí Bueno A ver si hay algo Raza No me apriendo los Hot Wheels Bueno People Por aquí hay algunos ya Vean Tenemos el Barbie Que no le hemos cachado Raza No le hemos Agarrado hasta el día de hoy Vean nomás Aquí está el Barbie ya Para ir completando ya la colección Y Cajita Que sería este Cajita B No sé Raza No No recuerdo No recuerdo Que cajita sería este Aquí no se ve porque no es tarjeta americana Ok Pero nos lo llevamos este Este también Eh Recuerdan que salió en el 5 pack Pero solamente este Este estaba bueno Así que este Se va también Con Chupapi Vean por aquí tenemos otro par también Que están chidos Este Oh vean Aquí está el Aquí está el El Batman El Batimóvil Creo que este si me lo voy a llevar No estamos coleccionando esto Raza Pero Ya veremos Raza Ya veremos si me lo llevo Y vean nada más este Camaro Que está por acá Está súper chido Camaro 2018 SS ¿De qué cajitas son estos? Bueno Me imagino que debe ser A o B O C ya Si es que dice I don't know people ¿Qué cajita será esta? No estoy seguro Pero bueno Ya vamos a checar Puta Ahí están a 1.99 Raza Si está de pensársela Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Por ahí está el Bonshaker Ya vamos a ver Qué piecitas son las que vienen aquí Ok Nada Nada interesante Solamente el Bonshaker Sé que este no lo vamos a encontrar Por ahí El Sharpie Este lo quiero Pero se me hace que se va a quedar Ok Este Este Mercedes Está súper chido Este Mercedes El AMG Que también es nueva Nueva serie Ok Raza Pauso y regreso Ya vamos a ver Qué nos llevamos de aquí Ya que no hay No hay mucho No hay mucho que ver Pero bueno Pauso y regreso sale Continuando Cacería Raza Andamos por aquí Aquí en el Ross Una tienda De descuentos Vean Encontramos este navideño Raza Miren Por 9 dólares Drive Adventure La neta es que Se ven muy buenas joyitas Ahí Trae 10 vehículos Raza Matchbox Ok Ahí está Exclusivos Ok Contiene 10 vehículos Ok Calendario Etcétera Etcétera Está muy bonito Y encontré Esta pista Que está súper chingona También Bien vara También Raza 12 varos Creo que nos la vamos a llevar También Vean Esta pista Está muy muy escasa De encontrar la Raza Espero que esté bien Porque vean Tiene un aplastón Por aquí Que no esté quebrada Porque es la única Que está aquí En todo el El piso Ok Trae un exclusivo Por ahí también Que es fantasía Pero bueno Vean Ahí está Raza Vamos a llevar Estas dos Vamos a llevar Estas dos Raza A ver qué onda Y pues no hay Nada más O sea Y ya Dando vueltas aquí Pues no hay nada más Más chido No hay nada más Raza Y pausa Y regreso Vamos a ver Si pagamos Y nos vamos A la siguiente tienda Sale Miren Vamos a ver Que lo que tiene Esta Esta joyita Por acá Que encontramos En el ¿Qué? Marshalls? No En el Ross Ok Esta la encontramos En el Ross A un precio Bastante accesible ¿Dónde está? De 10 Dolaritos Ok 10 Dolaritos Es una Vía Ok Si ven Está delgadito Y todo Más que todo Es el cartón Es la primera vez Que yo los veo La neta Es que no No los había visto Antes Ahí Ahí se fijaron En el video De la cacería Anterior Cuando los cazamos Ok Que anduvimos buscando Por ahí En la Ross Entre otras Cacerías Por ahí Raza Pero ahorita Vamos a ver Que piececitas Vienen Ese bochito Me interesa Mucho Posiblemente Venga Esa Range Rover Que viene ahí O es una Land Rover No se Que tipo Pero es Bastante Antigua Se ve Muy bonito Y trae Dice 14 accesorios Más Espero que Esos accesorios Estén bonitos También Ok 10 vehículos Y accesorios Espero Bueno Y si no Pues hacemos Un diorama También Y Lo ponemos A exhibir También Ahí Aquí tenemos Ya el maravilloso Raza Vamos a ver Si Lo podemos Cortar Así Ahí está No es Tanta Ok Yo pensé Que se iban A ver Las piezas Pero no Raza Miren Como les digo El cartón No me interesa Mucho Que Vean Hay un venado Por ahí Bueno El cartón No me interesa Mucho Raza Ay Aquí está El bochito Vean Vente tú Sácate De ahí Miren Qué bonito Está Epa Este es como Para sorpresas No Epa Miren Qué chulo Está Este bochito Raza Está justo Para cambiar Las llantitas Está muy bonito Ahí viene Un venado Miren Miren qué chulo Está este No Si vale la pena Vale la pena Navideño Está muy bonito Son exclusivos Raza De este año Me imagino Que cada año Sale alguno Más chido Vean este otro Vean este otro Cadillac O qué es este Parece Pero no No es Cadillac No sé Qué raza No le veo No Ya estoy ciego Ok No sé Se me hizo Que Vean Es como Una producción Vean Una banda De producción Allá vienen Las llantitas Aquí vienen Otras llantitas Va el bar Y por acá Vean De distintos colores Y aquí sale Armado Yo armado Me había fijado No me había percatado De eso Raza Vamos a seguir Aquí abriendo La cajita De sorpresas Que está Por acá Aquí hay otro Ok Este es un arnés Es como un trineo ¿No? Para montárselo A los venados Seguro No No nos entretengamos Mucho Vean Nada más Qué joyita No Mañana mismo Voy por otro Ven para acá Quiero mostrárselo A los mapachones Si tú no te dejas Que vengas Te digo Wow Qué bonita Está esta Silverado Raza Es una Silverado ¿No? Es una Chevy Doble cabina Wow Esta no la hemos visto En el Mainline ¿Verdad? Tres bastante chidos Raza Bastante bonitos Vean Aquí viene un bus No Imagínense Imagínense Raza Los niños Qué contentos Con esto Y sí se los recomiendo Son 10 piezas Por 10 dólares Y 14 14 piecitas Para jugar Sí lo recomiendo Muchísimo Este bus Está chido También Pero es ¿De qué? Vean Aquí arriba Wow Vean No más Este es un Corvette No Este es un Ford GT Oye Vienes O Digues que te vaya a traer O qué onda Miren Qué bonito Está este Ford GT Raza No Mañana Paso por otro Mañana Pasamos por otro Raza Porque esto Está muy bonito Está bastante Tecido Navideño Vean Ese color Está muy bonito Está rojo No sé qué rojo Cómo decirle Este rojo Pero está muy chido Vamos a ver Si hay otro Por acá Aquí está Aquí está el asiento De De Santo Cloche Esto está Interesante Ey No Está bien Recomendado Raza Váyanse al arroz Y vean Si Lo pueden Agarrar ahí Oh Vean Aquí está La La Land Rover Ahí está Hoy ya aprendimos Cómo sacarla Vean Nomás Qué chulada De Land Rover No Raza Este está bueno De hacer un garage Completito Aquí te viene Un garage Completito Con puras joyitas Vean Nomás Vean Nomás Totalmente Polarizado Raza Qué bonito Está Bueno Miren Aquí vienen Ya las fantasías Tipo fantasías Este Este no es Fantasía Pero parece Ok Este es un Camión Blindado Para nieve Está muy chido Raza Está bastante chido Yo pienso Que si es para nieve Es una especie De rescue Dice rescue Ahí Está muy chido A ver Número 20 Ay Mi dedo Ahí está Raza Y es de esta forma Que nos divertimos Nosotros Los niños Grandes Ven para acá Tú Miren Si todo esto Existe en raza Este es para la nieve Este lo vi En una ocasión En un Este En una expedición A no sé A no sé dónde No era la Antártida Raza Ahí nadie entra Era algún lugar Donde había Mucho hielo Y habían metido Estos monstruos Para los científicos Que iban a investigar Pero no No era la Antártida Es otro lugar Es otro lugar Con hielo Más Alejado De la Antártida Pero este Está muy bonito Se parece mucho Si es que no es este Qué divertida Nos estamos pegando Raza Bueno Vamos a sacar El arbolito De navidad Que florece A los 24 Ahí está Miren nada más Qué chulada No, no, no Para hacer un buen Un buen Eh Diorama Está chido Epa Vean nada más Qué sorpresita Viene aquí Este es un porchecito Seguro Son exclusivos Raza Exclusivos Miren Un porchecito Qué es este Porche Qué es Raza Y déjame En la casilla De comentarios Qué porche Por ahí debe de estar Ahí debe de estar Escrito Qué porchecito Es Para los conocedores De porche Bueno, yo no soy Tan conocedor De porche No te sabría Decir la serie Pero Si te sabría Decir que está Hermosísimo Está muy bonito Un buen cambio De llantas Para ponerle Unas rojitas Está muy chido Unos rinners Así rojitos También Qué bonito Eh Ok Seguimos Raza Nos falta uno Nos falta Uno No más Vamos a ver Si está por aquí No Ese es un cinto Ay Me imagino Qué va a ser Para amarrar A los venados Me falta Un venado Ustedes Disculpen La moquera Raza Acostumbrada Ay Aquí está Santa Raza Aquí está Santa Ven para acá Salte Quiero Bicocul Vean Nomás Aquí está Santa Raza Miren No 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 Sí Ahí está No Si quedaría Muy bonito Un Un diorama Vean Guau Qué imágenes Más chingonas Raza Feliz Navidad Feliz Navidad Mapaches No 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 Ya siento El chocolatito caliente Raza Qué bonito Está esto Eh ¿Saben qué? Y yo pienso Que solo Dos piezas Cuestan Lo que Lo que Pagué Raza Diez Dos piecitas Nada más Esas chuladas Chuletones Vean Aquí viene Un botón Ah Es un botón De Happy Holidays Vean De Matchbox Qué chido Qué bonito Es este botón Falta un venado Que no Nuevo Se En En La esquina El venado El venado Porque eso A mí Me Modifica Miren Miren Más accesorios Matchbox Qué será Esto Ya vamos A averiguar Qué Raza Seguimos Aparte Son Catorce Piezas Llevamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Con Santa Seis Siete Que quién Sabe Qué Es Esto Ahí Faltaba Otro Faltaba Este Raza Miren Qué bonito Está Es otro Porche Miren Del Mainline Este Sí Es el 911 No Sí Es el 911 Sería Pecado Que no Lo Conociera Raza Miren Miren Qué bonito Está Qué chulada No No Está bien Recomendado Esto Miren Miren Qué montón Ya llevamos Días Hoy Sí Ya llevamos Días Sería Una locura Que Que trajera Más Aquí Hay Unos No Qué Son Estos No Sé Ah Este Va En Alguna En Algún Carrito De Estos Es Una Barredora No Quieren Salir Los Venados Son Dos Catorce Creo Que Viene Siendo Todo Ya Ay Faltaba Este El Muñequito De Nieve Vean Qué bonito Raza No 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 Está Bastante Chido Miren Muñequito De Nieve Santa Wow Los Dos Venados Aquí Nos Falta Algo Un Regalo Gente Si se quieren divertir Con sus hijos Váyanse al arroz Debe de haber Alguno de estos Por ahí Hay otro Hay otro De estos Pero no es Navideño Si Creo que si es Navideño Pero no vienen Todas estas Piezas Son Diferentes La Neta Son Diferentes Y la Neta No sé Si te Vayan A gustar A mí No me Gustaron Yo Preferí Este Y Si Le Dimos En El Clavo Qué bonito Estuvo Este Unboxing Me Gustó Unboxing Navideño Estos Necios No quieren Salir Ahí Está Véngase Ustedes No Mandan Venados Manda Decir Santa Claus Que Salgan Del En Poque Ahí Está Vean Ahí Están Los Venaditos Que Van Por Ahí Amarrados Con Algo Bueno Creo Que Es Todo Miren Un montón De piezas Salieron Raza Qué bonito Está El otro De Hot Wheels También Pero Como les Digo El otro De Hot Wheels Trae Mucha Fantasía Aunque Si se Quieren Divertir Con Sus hijos Pues Está Bien Está Chido Para Divertirse Un rato Estos Cinco Estos Cinco Estos Que Diez Diez Packs Sería Raza Está Muy Bonito Nunca Quería Encontrar Todas Estas Joyitas En Un Solo Lugar En Un Solo Empaque No Espérenme Pausa y Regreso Bueno Bueno People Por Aquí Tenemos Ya Parte De Los Accesorios Chingones Que Trae Un Arbolito Un Hombre De Nieve Santa Un Sillón Y Un Regalote Está Bastante Chido Como Ven Aquí Hay Cinco Pieces Ok Por Aquí Tenemos Raza Entre Los Carritos El City Transit Ok Ahí Está Vamos A Comenzar Con Estas Piecesitas Raza Mostrarlos Ahí Este Es Un Cheo Rescue Este Es Un Cheo Rescue Algo Así Dice Por Allí En En El Emblema Raza Está Muy Bonito Está Bastante Chido Este Blindado De Rescate Ok Es Un 4x4 Bastante Chingón Raza Este Vamos A Cambiar Su Llantita Por Seguro Y Aquí Tenemos Este Otro Rescue También Este Se Llama Aparentemente Se Llama Banton Ok Algo Así Dice En El Emblema Ya Lo Leímos Por Ahí Está Bastante Chido Raza Está Muy Bien Por Aquí Tenemos Un Por Rojo Está Bastante Bonito Está Bastante Chido Raza No Sé Si Habrá Salido En El Main Line O Si Es Exclusivo Navideño Ok Es Un Porsche 911 Ok Déjame En la Casilla De Comentarios Si Lo Has Visto En El Main Line Ahí En Este Color Ok Exclusivo También Navideño Está Muy Bonito Me Gusta Que Están Limpios No Tienen Nada De Tampos Navideños O Algo Así El Único Que Trae Tampos Navideños Es El Volkswagen Ok Está Muy Bonito Está Muy Bonito Este Porsche Y Pienso Que Si Se Merecen Un Cambio De Llantas Tenemos Este Land Rover Es Un Land Rover Está Muy Bonito Está Bastante Chido Ya Lo Hemos Visto En Anteriores Líneas Está Muy Chido También Ford GT Con Ese Color Espectacular Está Muy Bonito Me Gusta Está Bastante Bonito Raza Ford GT Está Muy Chido Tienen Pura Joyita Raza En Esta Caja Para 10 Dólares Cuesta Y Obviamente En El Walmart Creo Que Está Ya Por Los 30 35 Dólares En Otras Tiendas También Creo Que Los He Visto Tal Vez Por Más Ok Si Esta Que Es Una De Las Más Chidas Raza La Silverado 1500 Doble Cabina Está Muy Bonita Raza Con Su Barredora De Nieve Está Super Chido Hay Dos Piezas Ahí Que Todavía No Sé Ni Que Son Raza No Se Para Dónde Van No Sé Qué Hace Pero Acabamos De Averiguar Que Esta Otra Pieza Así Van Así Es Para Jalar Carritos Ahí No Va El Asiento De Santa Es Como Para Jalar Carros Así Más O Menos Algo Así Si Si no Pues Tuviera Ahí Dónde Trabarse El Asiento De Santa Pero No El Asiento De Santa No Va Ahí Ok Ese Es Un Renol Ya Lo Estuve Checando Es Un Renol Raza Está Muy Bonito También Convertible No Lo Había Visto En Este En Esta Línea En El Mainline Tiene Su Color Navideño También Está Muy Bonito Los Renos También Están Bien Chidos Todo Esto Ok Y La Joyita De La Noche Sería Este Bochito Hermoso Me Parece Fantástico Raza Bochito Navideño Le Vamos A Cambiar Sus Llantitas Necesito Conseguir Las Llantitas Volkswagen Las Originales Pero De Goma De Bule Con Rines Originales Necesito Averiguar Si Existen Y Conseguirlas Creo Que Si Existen Pero Están Bastante Bastante Caras Porque Solo Son Pedidos Especiales Pedidos Especiales Nada Más Porque Tenemos Un montón De Bochitos Que Hay que Cambiar Sus Llantas Y Los Regulares Pues Quiero Cambiarle Las Llantas A Los Llantitas Bochon Con Su Tapa En Medio Con Su Tapa Al Centro De 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 La Llanta Pero Que Joyita Más Hermosa Raza No Sé Pero Me Esto Está Muy Bonito Pienso Que El Otro Que Me Gusto Muchísimo Sería El Todo Terreno El Blindado El Otro Que Me Gustaría Es El Porche 3 14 No Si Así Será Y La Que Me Gustó Más Es También La Silverado Raza Está Hermosísima Silverado Muy Bonita Se Me Hace Que Voy A Buscar Otro Bueno Me Hacemos Llegado Al Final Del Videito Espero Se Hayan Divertido Ok Aquí Con Su Amigo El Mapache Hunter En Este Unboxing Que Está Muy Bonito Está Bastante Chido Raza En La Neta No Sé Si Es De Este Año La Neta Es Que No No Creo No Creo Que Sea De Este Año Pero Es Un Gran Regalo Raza Osea De Cualquier Año Que Sea Es Un Gran Regalo Gente Sorprendentemente Es De Este Año Del 2023 Es De Este Año Raza Ok Entonces Si Está Bastante Bien Creí Que Era Algún Rezago Alguna Si Algún Alguna Reventa Algún Rezago Que Hubo Pero No Mi Gente No Es Rezago Ni Es De Este Año 2023 Me Parece Excelente Raza Y Sorprendentemente Vienen De Canadá Raza Vienen De Misisaga Esas Cajitas Ok Vienen Son Canadienses Son Juguetes Canadienses Yo Pienso Que Hay Algunas Joyitas Aquí Que No Las Vamos A Ver Por Aquí Ok Así Que Sería Bueno Que Agarra El Tuyo También Lo Fueras A Buscar Porque Si Está Muy Bonito El Set Que Está Muy Chido Vean 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 Más Que Cantidad De Carritos Wow Si Está Chido Está Muy Chido Muy Recomendado Mis Queridos Amigos Muy Bonito Vean Nada Más Que Chulo Se Ve Que Bonito Raza No Hay Uno Solo Que No Me Guste Tal Vez El Bus Se Quedaría Un Poquito Afuera Pero De El Resto Está Hermosísimo Raza Bueno Nos Vemos En La Próxima Raza Espero Que Se Hayan Divertido En Este Unboxing Con Su Amigo El Mapache Hunter No Olviden Dejar Su Poderoso Like Si Les Gusto El Videito Si Les Gusto El Contenido De Mi Canal Raza Suscribanse Es Gratis Suscríbanse Mis Hunters Es Gratis Si Les Gusto El Contenido Aquí Divirtiéndonos Con Matchbox Wow Que Bonito Están Déjame Tu Comentario Tu Que Opinas Yo Pienso Que Es Una Gran Pieza Para Compartir Con Tu Hijo El Día 24 No O Para Fin De Año No Se Sería Un Buen Regalo Si Vieron Pues Me Divertí Muchísimo Abriendo Las Cajitas Sorpresas No Y Si Está Bastante Interesante Bueno Nos vemos En la Próxima Mis Queridos Amigos Espero Se Hayan Divertido Aquí Conmigo Una Vez Más Con Su Amigo El Mapache Hunter Nos Vemos En La Próxima Raza A ver Que Se Nos Ocurre Hasta La Vista Hunters Wow Esto Está Hermoso Está Muy Bonito Si Me Gusto Si Yo Pienso Que Le Vamos A Cambiar Las Lantitas A Varios Feliz Navidad Merry Christmas